Ligan a narcos de la Ciudad de México con ejecuciones de escorts. Cuatro casos involucran a narcotraficantes con el asesinato de escorts en la CDMX en el último año. En el último año, cinco escorts han sido asesinadas en la Ciudad de México y las investigaciones sobre los crímenes han arrojado la presunta relación de narcotraficantes en los hechos. Cuatro casos actuales y dos años atrás, muestran el vínculo entre las damas de compañía y los traficantes de droga. El feminicida de Génesis. Génesis Ullianis Gibson fue reportada como desaparecida el pasado 16 de noviembre, en Puebla. La joven escorts venezolana de 24 años se había quedado de ver con un cliente en un motel de Poblano. A partir de ahí no se supo nada de ella hasta seis días después, el 22 de noviembre, cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en el Hotel Platino, de la delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Dentro de la habitación, Génesis estaba desnuda, maniatada y amordazada, con lesiones en todo el cuerpo, particularmente el cuello. La mujer fue hallada cuando empleados de hotel la descubrieron en el cuarto luego de darse el cambio de turno. Durante los siguientes meses no se supo nada de la investigación hasta este viernes 23 de marzo, cuando la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México PGJCDMX dio a conocer que detuvo a un sujeto involucrado en el feminicidio de Génesis. La principal pista para dar con el asesino de la venezolana fue un celular que el sospechoso guardó, en el cual tuvo contacto con la víctima un día antes de ser encontrada sin vida, así lo detalló el titular de la PGJCDMX, Edmundo Garrido. Otras dos pistas para dar con él fueron los recibos de peaje de la carretera México-Puebla, así como pruebas genéticas que coinciden entre el detenido y las que se recabaron en la habitación del Hotel Platino. El dato interesante que dio la PGJCDMX es que el presunto feminicida de Génesis había sido anteriormente detenido por delitos contra la salud, es decir, narcotráfico. Karen Aylen acudió la noche del 27 de diciembre al Hotel Pasadena ubicado en la delegación Benito Juárez, iría a visitar a un cliente. Sin embargo, la madrugada del 28 de diciembre fue encontrada sin vida en la habitación del hotel, la joven argentina fue asesinada por heridas provocadas por arma de fuego. A los pocos días, las autoridades capitalinas presentaron al actor Alejandro Axel Arenas Reyes como el presunto culpable. El caso parecía resuelto hasta que la defensa de Arenas Reyes presentó pruebas, entre ellas vídeos, en el que se demostraba que el actor se encontraba en Colombia el día del asesinato. Dos meses después, a finales de febrero pasado, a las afueras de una escuela de la colonia Casa Nueva, en Ecatepec, fue encontrado el cuerpo de la escort Kenny Finol. La joven venezolana mostraba signos de tortura, quemaduras de ácido en el rostro y tenía cubierta la cabeza con una bolsa plástica y cinta adhesiva. A unos días de cumplirse un mes de su asesinato, el 21 de marzo, fue adado a conocer un vídeo donde Kenny relataba cómo había sido agredida. Dicho vídeo habría sido tomado cuatro meses antes de su asesinato. En el mismo daba el nombre de quien no solo fuera su agresor, sino también el de Karen Aylen. Se trata de Brian Mauricio González, alias El Pozole, miembro de la organización criminal Laudetepito, liderada por Roberto Mollado Esparza, alias El Betito. En la grabación Kenny tiene heridas en la cabeza, una fractura en el brazo y múltiples golpes en el rostro, así como daños en la boca y garganta causada por una pistola con la que fue amenazada. Indagatorias de las autoridades capitalinas sostienen que Brian Mauricio González habría mantenido una relación sentimental con Kenny, la cual no duró mucho y al terminar comenzaron las amenazas, tenía que dejar su trabajo como escort y abandonar el país. En la grabación, Kenny asegura que El Pozole le llamó el 28 de diciembre para decirle que había matado a la joven argentina en el Hotel Pasadena. Karen mantuvo, presuntamente, una relación de amistad con El Pozole. Kenny incluso sostiene que la escort argentina la vigilaba por órdenes del capo de la U. La relación de Karen con Tepito no solo era esa, sino que, después de su asesinato, fue entregado a su esposo, identificado como Carlos Iván, quien presuntamente funge como comerciante en Tepito, así como el manejo de una flota de Uber. Sin embargo, la sepultura de Karen fue muy pronta. Dos días después del hallazgo del cuerpo de la Argentina, familiares arribaron a México para reclamar el cuerpo y trasladarlo a su tierra natal, pero no pudo ser posible ya que su esposo ya lo había enterrado. Génesis y Karen, el otro vínculo. No solo Karen y Kenny mantenían un cierto vínculo, sino también había uno entre Génesis y Karen. Una serie de mensajes que Karen le envió a su madrastra muestran no solo la preocupación de la Argentina por el asesinato de escorts en la capital, sino porque Génesis era su amiga e incluso vivían juntas en un departamento en la Nápoles. Si se rasca un poco más a los hechos, cabe mencionar que tanto Kenny, Karen y Génesis ofrecían sus servicios en zona divas. Esta página carga en su pasado denuncias por trata de personas, esto pese a existir anuncios donde aseguran que las mujeres trabajan independientemente. Al respecto, Zona Divas ha rechazado las acusaciones y calificando de mentiras y manipulación los señalamientos. En un comunicado aseguran que hace 10 años varios de los miembros de la página fueron detenidos por lenocinio, tráfico de indocumentados, actividades con uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Sin embargo, señala que cada uno de los inculpados fueron liberados sin que se les pudiera comprobar los delitos. Advierten, además, que tienen las manos limpias, lo que se va a demostrar con el tiempo. Katia, la constante. El 13 de abril del 2017, Katia fue asesinada en el Hotel Estadio de la Colonia Roma, en la delegación Cuauhtémoc. Su cuerpo fue encontrado con las manos atadas hacia la espalda, de la cintura para arriba estaba tapado con unas cobijas y hacia abajo estaba desnudo, había sido golpeada, atacada sexualmente. Fue la segunda de 5 escorts asesinadas en un año. Sin embargo, este joven mexicana mantenía una contante que también aparece en al menos dos casos de pito. Versiones periodísticas aseguran que el padre de Katia pertenecía a algún grupo del crimen organizado en el barrio Bravo. Al igual que el esposo de Karen, sin mencionar el asesino de la misma escort argentina y de Kelly el Pozzoli. Narcos utilizan a escorts para guardar armas y traficar drogas. Luego de que se diera a conocer que un sicario de la UDT Pito estaba involucrado en el feminicidio de al menos dos escorts, investigaciones de las autoridades capitalinas sostienen que las damas de compañía son reclutadas por narcotraficantes para guardar armas y traficar drogas. Así lo dio a conocer Reforma, donde comparte imágenes de Kenny posando con armas largas y con un paquete de lo que parece ser cocaína. El diario detalla que los delincuentes se aprovechan la situación en la que se encuentran las escorts para involucrarlas en el narcotráfico. Utilizan la vulnerabilidad de las mujeres para prometerles estabilidad económica y seguridad, sin embargo, terminan ocultando armas, así como trasladando y distribuyendo drogas o explotadas, secuestradas o asesinadas.